Noviembre cerró con 28 ejecuciones, tres menos que octubre, pero ese diciembre inicia violento. Dos personas fueron ejecutadas y una más se debate entre la vida y la muerte, tras ser atacados a balazos en un domicilio de la región 233. Reportaron al número de emergencias 911, detonaciones de arma de fuego. Y al llegar, los policías hallaron a tres personas amarradas, amordazadas, dos de ellas degolladas, sin vida, mientras un tercer individuo aún presentaba signos vitales, por lo que fue trasladado al hospital general por paramédicos de la Cruz Roja. Versiones de los vecinos señalan que aproximadamente a la una y media de la madrugada, sujetos desconocidos arribaron al sitio y accionaron sus armas de fuego contra la vivienda. Después ingresaron, los amarraron y les seccionaron el cuello para luego darse a la fuga con rumbo desconocido. Se desconoce hasta el momento el móvil de los crímenes y la identidad de los ejecutados y el lesionado.